Bueno, pues todo parece indicar que el Partido Socialista se ha plegado una vez más a las exigencias del independentismo. Supongo que hasta mañana no conoceremos exactamente la redacción de las enmiendas que han transaccionado el Partido Socialista y Junts. Y bueno, pues es una aberración, es una aberración política, una aberración jurídica, una aberración moral, que vulnera un principio esencial en una democracia como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y aquí parece que todos los españoles somos iguales ante la ley, salvo que seas independentista y le hayas dado tu apoyo a Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno o que seas un chorizo del Partido Socialista que...